Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, por su sangre, Él pagó el precio de mi salvación, ahora yo tengo el pasaporte, pero para yo sobrevivir a lo que viene a la humanidad, porque lo que viene es bravo, lo que viene será mucho más fuerte que lo que vivieron los egipcios cuando Moisés invocó aquellas famosas 10 plagas, lo que viene para la humanidad, es una de las más dolorosas historias que jamás la mente humana imaginó, pero Dios nos concedió un salvo conducto, a través de la justificación por la fe recibimos el pasaporte y el derecho a vivir con Dios para siempre, pero eso no es todo, allí también comienza un proceso en tu vida y en mi vida que se llama santificación, ahora Dios va a prepararte a ti y va a prepararme a mí para poder verme cara a cara con Él y pasar por esta temporada de grande tribulación para la tierra sin miedo, sin temor, sin pensar que yo seré víctima de lo que va a suceder, porque tengo una coraza, tengo una cobertura, algo que Dios puso para protegerme durante esa temporada que viene para la tierra como tal